Comenzó el party Mueve, mueve la cabeza Que se vaya la tristeza Deja que te lleve el ritmo Ay, ay, que alegría y que gozo Cuando Cristo es el primero Cuando sé que lo puedo todo Cuando en mi vida estás Comenzó el party Esto no hay quien lo pare La asamblea comenzó Esto me lo gozo yo Cantar y no pare Y que todo el mundo danse Mueve todo el cuerpo Ven y dale gloria a Dios No hay tiempo pa' tristeza Mucho menos pa' pereza Cristo vive en mi cabeza Día y noche Noche y día Cristo es toda mi alegría Jesús, hijo de María Tráquiste luz a mi vida Tú mi mejor compañía Tú calmaste la tormenta Le diste paz A mi corazón Comenzó el party Esto no hay quien lo pare La asamblea comenzó Esto me lo gozo yo Oh, canta y no pare Y que todo el mundo danse Mueve todo el cuerpo Ven y dale gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Si tú respiras Alábale Si hay alegría Alábale Cuando hay pruebas Alábale En la tristeza Alábale Cuando hay gozo Alábale Que se note la alegría Y que Cristo vive En tu corazón Comenzó el party Esto no hay quien lo pare La asamblea comenzó Esto me lo gozo yo Oh, gloria a Dios Canta y no pare Y que todo el mundo danse Mueve todo el cuerpo Ven y dale gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video